tal como la del 2 de julio usted manifestó de que íbamos a hacer los operativos estamos hablando de la posibilidad de quitar el pico y placa y manifestamos, claro, lo quitamos pero necesitamos combatir la piratería, es su deber eso es lo que ordena la ley bueno, quiero comentarles lo siguiente, alcalde quiero que escuche este audio para algunos panajeros van a seguirlos este viene de balance de base en todo el tema de Arminolindo, la biblioteca, Marta Poblado Sábado y Domingo lo voy a formar chocura alcalde de los los autores el problema que viene de los autores es que fuera de que los ven fuera de que los cogen bueno, entonces le ponen agresivos pero era tarde que tarde que se cometen el gol y fuera de que la policía también y le pegó a los conductores y a los otros compañeros buenas noches alcalde nosotros estuvimos en una reunión tan pronto hubo tan pronto hubo alcalde tan pronto tan pronto no hay tan pronto ¡Gracias!